Qué suerte que me siga acompañando Mario Sáenz. Ahora entiendo las maneras de tu educación por día, la condena de firmarte en tus mentiras. Deja de contar trenes que no pasan por tu vía, no será que no se quiera, se lo olvidará. Nunca fuiste la persona de tu vida de la mía, no te he visto sonreír en la calle. Vuelve al parecer un amor, la quema y el pomerá se volviendo a ver que yo nos vengo. Desviérame, me siento en esa luna de la bebé, me estaba dando un consagrado en tus odios y más del pasado. Desviérame, me siento en tu corazón. El amor propio de menos, ahora creo en otros juegos, que hace tiempo que no espera. Cuidado con presentadoras que ya no presentan, cuidado de conocido tu pasado, hay el futuro que te dejo. Deja de pensar que aviones solo vuelan si tú miras, o sea que no se vejan que te esquivar. Vuelvo a crecer el tiempo, a tu tiempo no es tu poder, es mi alegría, por haberme hecho un lejo. ¡Espiérdame! Y ya se hizo perdida en esa vida, y la vida en el día de hoy, solo voy a estar en más de tu pasado. ¡Qué lejos del amor de cualquier querer! Que prefiere fumar, abrazar, a reírse, a morder, a mirarnos, mirar, a abratarte su piel. ¡Espiérdame! Y ya se hizo perdida en esa vida, y la vida en el día de hoy, solo voy a estar en más de tu pasado. ¡Espiérdame! ¡Espiérdame! Y ya se hizo perdida en ese cuerpo, a tu miedo, 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 a tu miedo. ¡Gracias!